Hola a todos, yo soy Vanessa, creadora de Dulce Ratos Libres y si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a suscribirte a mi canal pinchando en el botón rojo que aparece justo debajo de este vídeo no sabéis lo encantada y emocionada que estoy con esta nueva colaboración y es que la tienda Vip Cross Stitch se puso en contacto conmigo para enseñaros algunos de los productos que vais a poder encontrar en ella y es que es una tienda dedicada especialmente al punto de cruz casualmente llevo unos meses viendo canales en Youtube que hacen punto de cruz así que os voy a recomendar algunos de ellos, de los que estoy pendiente todo el rato por si suben algún vídeo nuevo ya os digo que son canales pequeñitos así que estaría súper bien que fuerais a apoyarlos porque la verdad es que yo siento una admiración por estos canales porque de ver todas las cosas que hacen lo que estoy aprendiendo gracias a ellos de verdad es una manualidad muy bonita el punto de cruz yo había hecho desde cuando era pequeña y en la adolescencia y así pero no lo he continuado en el tiempo y la verdad es que me encanta, me encanta todo lo que hacen, todo lo que enseñan me encantan ese tipo de vídeos, me relajan un montón perdonad por el ruido porque el vecino está en obras aún así que por ahí se oye algún ruido aún espero que me oigáis bien a mí, que es lo importante y que ese ruido se oiga así un poco de fondo vale, pero es que no sé cuándo se van a poner a trabajar así que bueno, les ha tocado ahora ponerse bueno, pues como veis tengo aquí unos cuantos kits y quiero enseñaroslos ya os digo, estoy súper emocionada son 5 kits de punto de cruz os voy a ir diciendo los precios vais a ver que están genial y bueno, antes de comenzar a enseñaros os voy a recomendar el primer canal os voy a recomendar 3 en total y es el de María Luneta que se llama Punto y Luneta os voy a dejar por aquí el enlace a este canal ya sabéis, apoyarle un poquito porque si os gusta el punto de cruz os recomiendo que lo veáis son unas currantas estas chicas que hacen punto de cruz unas currantas de verdad yo tenía muchísimas ganas de ponerme a ello y bueno, quiero que paséis por ese canal a ver si le dejáis vuestro apoyo os va a entretener un montón os va a gustar un montón lo que hacen y ella es seguidora mía y a partir de ella fue donde comencé a visualizar este tipo de vídeos así que encantada y bueno, le mando un saludo desde aquí a María Luneta así que vamos a comenzar a ver los kits de punto de cruz que me han mandado que sepáis que os voy a dejar en la caja de información el enlace a la tienda como siempre también a cada uno de los productos y un código descuento que os va a aparecer por aquí de un 5% de descuento en el caso que queráis hacer una compra también lo vais a tener en la caja de información para que así no se pierda por el vídeo así que voy a comenzar a enseñaros estos kits de punto de cruz como os comentaba estoy viendo este tipo de canales de punto de cruz en los que prácticamente lo que enseñan es 100% punto de cruz y sé que algunas de estas chicas han colaborado con esta tienda y sí que es verdad que algunos productos no tienen una gran calidad el precio sí que es espectacular en todos los casos eso os lo puedo asegurar pero sí que se quejan de que hay algunos con no gran calidad sobre todo en el tema de los gráficos yo creo que ya le he pillado el truquillo yo creo que ya sé cómo podemos hacer para que no nos pase esto y es pedir kits pequeños mirad, si os fijáis aquí tengo ahora mismo 3 kits sobre la mesa os lo he puesto para que los veáis y casualmente estos 3 que me cogí son de una misma colección realmente esta colección es de 4 cuadros y el cuarto lo tengo porque lo compré en Aliexpress así que si os apetece que os enseñe unos cuantos kits que me compré en Aliexpress me podéis dejar un comentario en este vídeo para que así os lo enseñe son muy poquitos así que estaría genial que pudierais ver el kit completo o sea, el conjunto completo de estos 4 cuadritos y otros aparte que no son en conjunto con este o también me podéis dejar un like y si este vídeo llega a 100 likes entenderé que queréis que os haga ese vídeo ¿vale? yo no pensaba enseñarlo pero lo he pensado que como voy a enseñaros esto y casualmente es que me he cogido los 3 de este mismo conjunto pues estaría bien enseñaros el otro así que si os interesa dejarme un like en el vídeo o un comentario y si llegamos a 100 likes pues os haré ese unboxing de otros kits de Aliexpress la verdad que el precio de estos kits es maravilloso ahora os lo voy a decir para todo lo que incluyen y como os comentaba el truco que yo creo que he cogido es pedir kits pequeñitos es decir, que sean cuadritos chiquitines normalmente los que vienen así con un poco mala calidad son muy grandes ¿vale? muy elaborados se ven muy elaborados pero a mí todos los que me han llegado son de esta marca tan famosa en el mundo del punto de cruz que se llama Joy Sunday es súper famosa y los que yo compré en Aliexpress también son de esta marca y en la tienda no te dicen si te van a llegar de esta marca o de otra ¿vale? de estos que tienen ellos así genéricos que no son tan buenos por decirlo de alguna manera ya sabéis que si compráis algunos de estos que os estoy enseñando y os dejo el enlace abajo vais a saber que seguro que os va a llegar de Joy Sunday o sea, eso lo vais a tener asegurado así que voy a ir enseñándoos uno a uno ¿vale? voy a apartar dos y voy enseñando de uno en uno por ejemplo vamos a empezar por este que es que me gustan todos iba a decir que este era mi preferido pero es que la verdad es que me gustan todos ahí que nos refleja la luz ahí lo veis es como un puesto de flores voy a sacarlo de aquí de la bolsa que mirad esto lleva una bolsa zip todos los de Joy Sunday y voy a sacar el kit completo para que lo podáis ir viendo y os voy contando cositas ¿vale? todas estas cosas que os voy a comentar son cosas que he aprendido viendo estos canales que os quería decir otro que os voy a recomendar con el que he aprendido un montón además es un canal que sube un montón de vídeos me encanta es el canal de Almudena Zapata que se llama Pasión por el punto de cruz vais a tener por aquí también el enlace a este canal ellas a mí no me conocen de nada o sea solamente María Luneta que es la que os he comentado pero esta señora no me conoce de nada o sea que no es ningún tipo de colaboración entre canales ni nada de eso ¿vale? bueno aquí lo veréis un poco mejor que está en papel a ver si se enfoca ahí lo veis el puestecito además mirad que colores más alegres tiene me encanta y que incluyen estos kits por un lado bueno lo primero que sepáis que es una tela de Aida 14 se llama o 14 count y el cuadrito mide 19 por 19 ahí lo veis las medidas y a ver si soy capaz de deciros todas las cosas que tengo que contaros sobre estos kits bueno aquí viene el gráfico pero vais a ver que este gráfico está impreso en la tela os la voy a enseñar ya ¿vale? yo como soy principiante en este mundillo del punto de cruz he preferido cogérmelo en tela impresa que es como se llama que ya viene la tela pintada en la que os dice ya el código que tenéis que seguir para hacer o sea lo que sería el gráfico ¿vale? ya viene impreso en la tela ¿vale? pero ¿qué pasa? imaginaros que no quiero hacerlo aquí quiero hacerlo en otro tipo de tela o lo que sea pues ya puedo seguir este gráfico y hacerlo en otra tela o sea que tenemos dos cosas en uno ¿vale? el gráfico aquí ya impreso y el gráfico en papel ¿qué comentaros sobre esto? pues mirad aquí como veis lleva unos colores pero estos colores no son los que van a aparecer cuando los bordamos es decir en el verde no hay que bordar verde hay que buscar aquí qué color es también tenéis el número impreso en este caso sería el 18 y aquí os dice el número que tenéis que coger ¿de dónde? pues el color de aquí ¿vale? el 18 es este color de aquí vamos a ver cuál es este amarillo sería este amarillo o sea no tiene nada que ver como veis eso es una referencia ¿vale? porque aquí veis muchos colores pero realmente el resultado va a ser este este que tenéis aquí ¿vale? estos normalmente aquí pone por ejemplo pone 1, 2, 3 ¿vale? ese es el código la secuencia para que sepáis que luego es 1, 2 ¿vale? los que están aquí y el código que pone el número que pone abajo normalmente es el de DMC según tengo entendido es el original de DMC así que ese es el que si tendríais que comprarlo pues sería ese número una vez ya hemos bordado el punto de cruz en esta tela impresa la metemos en agua creo que es agua templada y esto desaparece totalmente así que si se viera algo ahora una vez lo hemos bordado no vais a tener ningún problema porque no se va a ver va a desaparecer por completo bueno como veis es súper pequeñito súper fácil yo soy una principiante total tengo muchísimas ganas de ponerme a hacerlo no os lo imagináis porque es que encima ya tengo esta colección de cuadritos y es que digo tengo que empezar a hacerlo y con estos colores tan bonitos que os voy a enseñar mirad aquí también tenéis una leyenda ¿vale? la que dice full stitch es decir cruces completas y aquí también tenéis la misma leyenda que os pone ahí ¿vale? el 1 mirad aquí lo pone sí que es el de DMC aquí os lo pone el de DMC es el 210 ¿vale? y este es el color que vais a encontrar aquí y en el gráfico ¿vale? bueno no sé si coinciden creo que no este es el de aquí este realmente es el de aquí exacto exacto en el gráfico de papel vais a tener estos códigos que son unos números y unas letras y aquí son símbolos ¿vale? o sea que lo tenéis de diferente manera para no liaros y luego tenemos de punto lineal se llama que es para hacer ahora os lo enseñaré a ver si se ve un poquito mejor aquí tenemos dos colores es que veis es que estoy encantada con este hobby de verdad es que es muy bonito y como veis hay diseños para todos los gustos de verdad echar un vistazo a la tienda porque es que vais a encontrar de todo de todo de todo ¿vale? ¿qué es el punto lineal? pues el punto lineal sí que lo vamos a necesitar ver en este gráfico de papel porque son estas líneas que van bordeando por ejemplo los edificios a muchas chicas es lo que menos les gusta hacer por lo que tengo oído por ahí en estos canales así que ahí está el punto lineal tiene bastante yo creo en este gráfico para ser tan pequeñito pero bueno yo como soy principiante no me voy a quejar de nada y lo haré sin problema y bueno lo que más nos gusta que son los hilos los colores mirad que bonitos traen un montón normalmente suelen sobrar incluso colores o sea hilo perdón y aquí veis que colores tan bonitos y alegres de verdad es que me encanta es que son preciosos mirad que bonitos estos colores de aquí es que son una monada una monada y bueno aquí tenemos este organizador también lo podemos poner en uno que tengamos por casa o lo lo embobinemos en estas bobinas chiquitinas que hay de plástico y siempre nos reganan dos agujitas así que bueno ya que os he explicado más detalladamente este primer kit vamos a continuar con los otros porque el vídeo se va a hacer larguísimo pero bueno este es el primero espero que os haya gustado y vamos con los otros tres de esta misma colección vamos con el siguiente de esta colección voy a sacarlo de aquí como veis todos son de Joy Sunday ahí os dice lo que contiene el kit y es que así lo vais a ver mejor si lo saco de la bolsa además esto para guardar está genial a mí me encantan estos kits la verdad ya tengo los otros que os he comentado de Aliexpress y este mirad es del mismo juego tienen las mismas tonalidades de colores y en este aparece un tren y el mismo tipo de casa aquí también veis que es AIDA 14 sigue siendo el mismo tamaño 19x19 y bueno vamos a continuar aquí veis los colores en este caso tiene solo 26 en el otro creo que tenía 28 tenemos igualmente el gráfico su punto lineal aquí lo tenéis por si queréis hacerlo realmente esto no se puede enseñar mucho por el tema de derechos de autor ¿vale? y aquí tenemos la tela impresa sigue siendo el mismo tamaño 19x19 la tela creo que es cuando lo que ponen ahí de tamaño es la tela completa luego se quedaría solamente este redondo el bordado ¿vale? de punto de cruz y bueno yo es que estoy bordando ahora mismo una cosa a mano pero así de estas en relieve son unas flores y en cuanto termine me voy a poner enseguida a hacer un cuadrito de estos bueno si me queréis decir por cual empiezo porque la verdad es que estoy ahora indecisa no sé cual empezar de todos así que también me lo podéis dejar en comentarios a ver cual me decís que comience sí que quiero empezar por estos del juego de cuadritos ¿vale? que son todos iguales así que decírmelo ¿vale? para así yo saber cual empezar es que la verdad es que estoy muy indecisa además la tela viene bien rematada y todo no se os va a deshilachar está súper bien no me había fijado en el otro y bueno pues ya está aquí tampoco mucho más que añadir aquí tenemos otra vez las dos agujas y los colores que bueno son muy parecidos porque son del mismo juego ¿vale? del mismo conjunto mirad que bonitos es que me encantan de verdad son muy bonitos muy muy bonitos porque no sé es que son muy yo la verdad son muy yo mirad es que estos son una preciosidad ¿eh? de verdad es que me encantan van muy poquitos porque esto es un kit para principiantes básicamente porque es que es súper chiquitín así que este sería el segundo así que vamos ahora con el tercero aquí tengo el tercer kit es este os lo voy a sacar también y ya os digo tenemos otro más que ya terminaría el conjunto de cuatro cuadros y bueno espero que queráis que os lo enseñe porque la verdad es que me gustan mucho y ya os digo como son tan pequeñitos son ideales aquí lo mismo ahí da 14 y ahí veis cómo quedará es súper bonito en este caso hay una bici y al fondo las casitas que se vuelven bueno que no son las mismas pero son el mismo tipo de casas vamos ¿vale? en este caso tenemos 25 colores y dos son punto lineal ahí está el gráfico con su punto lineal y todo además estas hojas son como plastificadas por si las tenemos que manipular durante mucho tiempo para que no se estropeen están genial la verdad aquí tenemos el cuadrito que tampoco es que diga mucho porque claro está sin bordar ahí está ¿vale? lo mismo de antes ahí tenéis la leyenda y nada es súper chiquitín ahí lo veis es pequeñito pequeñito así que yo de verdad que si queréis empezar estos cuadros son una buena opción porque es que además van a quedar monísimos luego los pondré en un cuadrito o en un bastidor y para decorar van a estar preciosos de verdad yo creo que para principiantes estos son ideales luego aquí otra vez las dos agujas y otra vez los colores ¿vale? cada uno llevará colores diferentes pero ya os digo como son el mismo conjunto en este caso estos kits llevan colores muy muy parecidos ¿vale? me encantan es que de verdad no podéis decir que no son bonitos son preciosos de verdad ¿vale? y bueno yo tampoco soy una entendida en cuanto al hilo también luego hay calidades diferentes lo veo bien no sé tampoco es que sea una entendida pero siempre de Joy Sunday no hay ninguna pega de nadie es que Joy Sunday creo que son de los más en cuanto a calidad precio los mejores ¿vale? ahora os voy a enseñar otros dos kits ¿vale? pero que no tienen ya nada que ver con este conjunto ¿vale? son aparte este es otro de los kits que me quedan por enseñaros y este es bueno lo voy a sacar porque es que ya os digo que refleja mucho la luz este es de un conjunto también de cuadros pero es verdad que yo en la web lo estuve mirando y ya las telas eran otro tamaño al finalizar terminaba con otro tamaño así que no quise cogerlo porque lo que me gustaría es que fueran todos del mismo tamaño claro no tener uno más pequeño uno más grande ¿vale? entonces este está el de otoño este ya no está en la web siento deciros pero bueno si vais entrando podéis a lo mejor lo vuelven a reponer en un tiempo es que no tengo ni idea la verdad pero he estado mirándolo hoy ¡ay! no os he dicho los precios por favor bueno los voy a ir poniendo en cartelitos porque la verdad es que no os los he dicho ¿vale? pero los que han salido ya son en torno a 3,50 euros os iré poniendo en cada uno este no sé lo que vale porque es que he entrado a mirar los precios para deciroslo y no lo recuerdo la verdad no os puedo decir porque es que no me acuerdo y bueno esta es una casa en el árbol este se lo vi a otra chica de youtube os voy a decir su canal se llama Yo Bordo y Tú y la verdad es que lo enseñó ella creo que estaba haciendo ya no me acuerdo si este o el de verano o se lo pidió o algo así y la verdad es que son muy bonitos los nenes que salen ahí son muy graciosos y es todo el rato una casa en el árbol y va cambiando las estaciones en este caso es la de invierno obviamente ahí veis que van vestidos de invierno con su muñeco de nieve la casita decorada así que me encantó además ahí pone winter o sea que eso está clarísimo ¿vale? y ya os digo esta chica os recomiendo que paséis también por su canal hace cosas muy chulas y enseñó esta casita del árbol y dije voy a buscar a ver si lo tiene en la web y tuve suerte me ha llegado además de Joy Sunday así que genial me encantaría tener la colección completa de las cuatro estaciones pero bueno poquito a poco nos iremos haciendo la colección este creo que es un poquito más grande sí mide 27 por 28 ahí lo tenéis y también es AIDA 14 y bueno aquí tenéis el gráfico de hecho el gráfico mirad que grande es ocupa una página y media casi este de colores tenemos 24 tampoco son muchos colores y 3 de punto lineal tiene bastante punto lineal para hacer el árbol este ya será el siguiente que haga ¿vale? porque este ya lo veo un poco más grande más elaborado así que ya os digo comenzaré con los otros vale voy a enseñaros la tela impresa ¿veis? es más grande que las anteriores ahí está como veis los colores no van a coincidir obviamente con la realidad simplemente es una leyenda para que sepáis qué color utilizar en cada caso ¿vale? por ejemplo el 24 que es ahí en naranja vamos a mirar aquí en el organizador el 24 ¿cuál es? pues mirad el 24 es blanco o sea que casualmente es blanco nada que ver con el naranja así que nada aquí veis que es más grande ¿vale? y bueno la tela es que tampoco luego está el tema calidades de tela tampoco soy una experta la verdad pero no sé la veo bien no está súper rígida y está bien también es verdad que las telas impresas parece ser que son más rígidas que las que son en blanco luego tenéis para pedir también kits con la tela en blanco ¿vale? yo es que me lo he cogido en impresa porque al ser una principiante pues creo que va a ser mejor me va a ayudar mucho más pero podéis coger también kits sin tela impresa ¿vale? sería todo en blanco ya sigues directamente el gráfico y tú ya te organizas o te haces una cuadrícula o bueno ya eso ya como tú te lo quieras organizar ¿vale? pero lo bueno de estos que ya van con la tela impresa es que te ayudan y luego aparte que como te va a venir el gráfico tú lo puedes repetir las veces que quieras o sea que en eso o si dices no me aclaro con la tela impresa pues no pasa nada empiezas en una tela blanca ¿vale? luego este como veis ya tiene colores diferentes aquí tenemos de nuevo las dos agujas aquí ya tenemos negro o por lo menos más negro que antes aquí tenemos estos colores por este lado y estos por el otro ¿veis? ya no son sí que hay pastelitos pero no tanto ya no es la misma gama de colores que en los anteriores que os he enseñado porque ya no tiene nada que ver aquí tenemos rojo marrones ¿vale? un poquito de todo y bueno pues está genial este cuadrito también me ha encantado ya os digo y me gustaría hacerme con todas las estaciones del año y vamos con el último kit de esta tienda de Bib Cross Stitch de verdad que estoy encantada ahí con esta tienda no os lo puedo asegurar más de verdad yo creo que vale la pena que echéis un vistazo ah y el kit de antes ah ya os he dicho que no teníamos precio porque está quitado pero este sí que os puedo decir son 6 euros con 7 céntimos y ya os digo los otros del principio en torno a 3 euros y medio fijaros todo lo que lleva la tela impresa el gráfico los hilos no sé dos agujas es que por 3 euros y medio yo creo que vale mucho la pena por lo menos intentarlo intentar este hobby tan bonito de verdad que es que hacen unas preciosidades pues mirad me cogí este de unos globos aerostáticos y es que resulta que este verano fui en globo aerostático por primera vez en mi vida y la verdad es que tiene mucho significado ahora para mí este cuadro además está muy gracioso porque es como que se salen los globos del cuadro no sé si veis el efecto y bueno me encantó además los colores son muy bonitos me encantan y aquí tenemos el tamaño este es el más grande de todos 30 por 40 muy grande y también ahí da 14 lo que es la tela mirad el gráfico es enorme mirad 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 tiene un montón de páginas todo esto tiene una dos tres y cuatro vale este tiene 19 colores y tenemos mirad en este caso tenemos 19 colores para cruces completas cuatro colores para punto lineal y luego tenemos punto francés o sea perdón nudo francés creo que se dice o punto francés algo así vale aquí lo pone como nudo francés es que no me acuerdo si se llama sí es nudo creo que es nudo francés vale tenemos dos así que habría que buscarlo mirad está aquí en esta zona de los globos en el centro de esas decoraciones que lleva el globo seguro que por ahí hay alguno más y bueno el papel está genial aquí os dice cómo están repartidos los cuatro gráficos es que está genial la verdad está muy bien explicado un gráfico enorme en el que no te vas a dejar la vista además el fondo no se hace vale el fondo el fondo se queda en blanco aquí todas estas zonas no se no se bordan sí que se bordarían estas que es todas todas son iguales pero esto blanco no y lo gracioso es eso que parece que se salen del cuadro me encantaron de verdad son preciosos mirad qué grande que es la tela ya os digo 30 por 40 ahí está tiene también bastante punto lineal aquí lo podéis ver todo lo negro que aparece por ahí es punto lineal o sea que esto es para aburrir punto lineal para aburrir tiene esto ya veremos ya veremos qué tal se me da el punto lineal a mí y aquí lo veis la verdad es que me encantan es que son una monada estos globos es que me encantaron y vamos a los colores de verdad qué preciosos aquí tenemos las dos agujas y veis como lleva menos pues el organizador está menos lleno claro pero sí que lleva más cantidad de color de cada uno veis veis que llevan muchísimo más que los otros que eran muy finitos estos ya son más gordos y mirad qué bonitos es que son una monada por favor estos colores este color aguamarina es que me encanta me encanta y este rosa de rosa lleva un montón fijaros lleva muchísimo más y bueno los amarillos más verde clarito por aquí morados más rosas son diferentes cada uno es diferente aunque parezcan iguales no lo son no sé si lo apreciaréis ahí pero no lo son hay tres rosas diferentes hay cuatro azules verdes morados y hay dos diferentes que aunque no lo parezcan lo son y estos que son así turquesa estos que son como mostaza bueno una monada de verdad una monada así que hasta aquí el vídeo de hoy espero haberos descubierto algo nuevo algo nuevo sobre mí también sobre el tema del punto de cruz que estoy con muchísimas ganas de empezarlo haberos descubierto esta tienda tan interesante ya sabéis si queréis pillaros algo aprovechar el descuento vale que os voy a dejar os lo dejo en la caja de información y ya sabéis tenéis la garantía de que estos que yo me he pedido son de Joy Sunday así que si no queréis jugarosla os lo cogéis y bueno ya me vais diciendo en comentarios que os ha parecido este vídeo es un poco así inesperado yo creo nadie se lo hubiera esperado que hubiera hecho un vídeo sobre punto de cruz y ya os digo pero es que ha dado la casualidad que he empezado a ver gente con punto de cruz y me hicieron o sea contactaron conmigo para la colaboración y yo encantadísima digo es mi oportunidad para probarlo y ya os digo bueno y también me tenéis que comentar si queréis que os enseñe los kits de Aliexpress vale son tres kits solo así que son poquitos pero bueno así os enseño toda mi colección que tengo de kits no quiero hacerme con más esto es un vicio como todas las manualidades en general pero poquito a poco porque yo soy una principiante total ya también os enseñaré los resultados vale conforme vaya haciendo cosas os iré enseñando seguro por mi Instagram ya sabéis que allí os hablo de manera más directa os voy a dejar por aquí mi Instagram para que me sigáis también ya sabéis que allí siempre hago encuestas os enseño novedades antes que aquí en Youtube vale así que nada si os ha gustado el vídeo ya sabéis regalarme un like también para que lleguemos a los 100 likes y así os enseño estos kits Dali Express y nada visitar la tienda de Bip Cross Stitch recomendadísima y nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!